Desde el Partido Popular de Castellón valoramos positivamente la gran afluencia de aficionados taurinos que se concentraron ayer en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Castellón, más de 10.000 aficionados de toda la provincia que dijeron y manifestaron claramente su mensaje todos tenemos que estar apoyando nuestras tradiciones, esa es la posición que siempre ha mantenido el Partido Popular.